pero continúan los encuentros territoriales para darle forma a las propuestas de la ciudadanía para el Plan Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. En el centro de Laureles, sus habitantes se reunieron para socializar sus sueños de cara a la ciudad. Hoy el encuentro será en la Comuna 12, la América y la 16, Belén, desde las 3 de la tarde. Poco más de 85 mil habitantes tienen la Comuna 10, la Candelaria, y en promedio por sus calles circulan a diario 1 millón 200 mil personas. Esto hace que el centro tenga un apartado especial en la construcción del Plan Desarrollo. Pretendemos que estos proyectos, estas ideas que estamos plasmando hoy en estas reuniones realmente sean tomadas por la administración y que hagamos de Medellín una ciudad de futuro. Quienes asistieron a este nuevo encuentro territorial dejaron entrever sus propuestas para que el centro continúe siendo relevante en la Medellín Futuro. El centro no solamente es el corazón de la ciudad, el centro es el lugar que acoge a todo el área metropolitana, entonces por ende me sueño un centro de oportunidades para todos. En pocas palabras, me sueño un centro diverso. En la Comuna 11 Laureles, sus habitantes también se reunieron para crear sus proyectos acompañados por la administración municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!